Mi hijo ha de ser como yo, decía mi papá, para eso me enseñó a portarme bien, y yo, aunque era diferente de él, hice bien como él. Respetar lo que hace cada uno es un trato justo, y todos ganamos, lo mismo es con mis hijos, aunque son de otra manera que yo, se portan bien, porque yo también les enseñé.